A ver si se pasa esto. Bien. Bueno, imaginaros que tenéis que celebrar un concierto para este viernes y que el mismo lunes se os cae la banda y tenéis que encontrar otra banda que pueda tocar, ¿no? Y localizarla en esa misma localidad y poder firmar un acuerdo. O que una banda que se encuentra de gira toca en un local al día siguiente y de repente se les estorpea, por ejemplo, el teclado y necesitan encontrar un técnico en esa zona que se lo arregle o que le dé una solución para poder tocar. También, por ejemplo, que un compositor se encuentre ante un contrato de un encargo y necesita un asesor que le explique exactamente las condiciones de ese contrato. O un programador de eventos al que le piden organizar un evento de un estilo totalmente diferente al que suele organizar y no tiene los contactos adecuados. Estos son algunos ejemplos de casuísticas que se dan día a día y que lo que proponemos es esto, una plataforma en la que encontrar a todos los profesionales del sector poder pedirles presupuesto de una manera ágil y sencilla. Esta es la plataforma, se ha lanzado ahora, en este mes de junio, se llama Soundsly Market, lo podéis encontrar ahora en el .es. Está, bueno, no se lee muy bien, ahora será sin pantalla, pero podréis ver que hay intérpretes, técnicos, autores, espacios, educación, toda una serie de categorías que a su vez tienen subcategorías para ordenar a los diferentes profesionales. En la página principal aparecen destacados los usuarios premium y hay dos opciones de pedir presupuesto. Por una parte, identificando el perfil que te interesa mediante el buscador que veíamos al inicio y entonces pedirle directamente a ese profesional qué quieres, dónde y cuándo. O directamente ir al botón de pide presupuesto gratis en la primera pantalla y hacer esa búsqueda que le llegará masivamente a todos los profesionales que coincidan con los criterios de selección. Solo una cosa, pedir presupuesto es gratis, pero hay que registrarse. Para que un perfil profesional esté en la plataforma tiene tres opciones. Una opción que es un perfil básico, que tiene una ficha básica de profesional. El perfil profesional, que son 3,90 euros al mes si es suscripción anual. Y aquí tendría la ficha completa con todos sus datos, redes sociales, posición destacada en la categoría que seleccione. Ahora vamos a ver el panel por dentro. Y posibilidad de responder a 5 presupuestos al mes. Y la opción premium, que es 8,90 euros al mes si es suscripción anual. Y a diferencia que el profesional tendría 10 presupuestos al mes y posición destacada en la web, que es los que veíamos al principio. En el caso de que se agotaran los presupuestos del profesional o el premium, o estuvierais en el básico sin una cuota mensual, podríais siempre comprar créditos si os llegara una propuesta de presupuesto que os interese responder. A medida que se compran packs con más créditos, evidentemente sale más económico. Esto es una imagen del perfil de usuario por dentro. tendría un apartado de mensajería, de presupuestos, de alertas personalizadas para el email, esta parte que es donde puedes evitar tu perfil y otra parte de configuración. En cada perfil el usuario puede subir un currículum o dosier de empresa, dependiendo si es profesional o empresa ya consolidada, formación o experiencia, identificar las categorías en las que se quiere describir, describir el servicio, incluso identificar su precio hora, decir las zonas en las que ofrece su servicio, porque así será más fácil luego a la hora de hacer la búsqueda, pues quiero un arpista, el león, el día 15, pues te haría totalmente la búsqueda. Esto sería el panel, están dos diapositivas juntas, sería el panel de presupuestos con los diferentes estados, solicitud enviada, recibida, pendiente, tramitada, aceptada y con los filtros posibles para realizar las búsquedas. Y en mensaje sería lo mismo. En la parte de configuración veríamos nuestra cuenta, que podríamos cambiar la contraseña y toda la opción de panel interno de facturación que tienes con la plataforma. También tiene un blog de noticias del sector, en donde estamos publicando ahora mismo dos noticias a la semana de diferente índole, pero todas relacionadas con el sector y para los profesionales. El equipo, pues aquí estoy yo, soy periodista, experta en comunicación empresarial, innovación y sostenibilidad. Soy la que estoy aquí entre Santiago y Madrid, en el avión permanente. Álex, mi hermano, que está en Estados Unidos, en Baltimore, músico, compositor, DJ y de alguna manera el ideador de la plataforma en base a todos los problemas que se ha encontrado a lo largo de su vida profesional. Y ahora mismo tenemos con nosotros a Robeca Torres, que es una programadora musical de Edimburgo. Algunos números, que he visto que nadie los ha mencionado, pero que creo que son importantes. La inversión inicial de esta plataforma han sido 35.000 euros, 25.000 euros han sido una subvención del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y 10.000 euros es lo que hemos puesto como capital propio. Bueno, el plan de ventas, no me voy a parar a deciros números, lo único que calculamos unas ventas primer año 35.800 y el punto de equilibrio de la plataforma estaría en los 29.000. Si luego los queréis ver en detalle, os los muestro. El plan de marketing que hemos desarrollado hasta ahora, bueno, pues en la parte de comunicación, evidentemente todas las notas de prensa, asistencia a diversos eventos, no solo a nivel cultural, sino también de TIC, porque nos parece importante toda la parte de desarrollo y de tecnología que se ha hablado aquí. Evidentemente redes sociales y muchos eventos también sectoriales. Estaremos en el BIME este año, están en el Atlantifes, en la Illa de Arousa, estamos hoy aquí, estaremos en el mercado de Cultura Inquieta. Estos dos meses anteriores hemos estado en unas jornadas de industrias musicales con la Fundación Paidella en Coruña y la Semana de la Música la semana pasada y pretendemos ir también al Monkey Pro. Y eso es de momento lo que tenemos planeado de aquí a octubre. ¿Colaboraciones? Pues estamos en contacto porque nos parece fundamental contactar directamente con las asociaciones que representan a esos profesionales para también que nos den el feedback de aspectos que nos hemos podido olvidar al desarrollar esta plataforma y lo que pretendemos es llegar a acuerdos con ellos para ver cómo nos pueden ayudar a la difusión. La evolución ha sido la siguiente. En abril de 2016 presentábamos el proyecto al Ministerio, a esa ayuda que os comentaba. A los pocos meses nos conceden la ayuda de aquí de factoría. El mes pasado hemos quedado finalistas en un reality de emprendedores que se llama Enfocados y ahora acabamos de lanzar la plataforma. Vamos a empezar un asesoramiento con la Escuela de Organización Industrial y estamos seleccionados. Tenemos el jueves una primera formación para asistir al primer foro de inversores de industrias culturales y creativas. Estamos buscando financiación. Nuestro primer futuro inmediato que necesitamos para que todo este plan sea viable es a diciembre de 2017 tener un mínimo de 300 usuarios y queremos comenzar ya con el lanzamiento internacional. Estamos ya empezando a traducir la plataforma y con esos contactos que os decía antes, parte del equipo en Baltimore y en Edimburgo queremos empezar a lanzarla a esos mercados. Lo que os decía, lo que necesitamos es ayuda en la difusión de la plataforma y el siguiente paso que queremos hacer es el desarrollo de la app. Ahora mismo es una web que es responsive, pero creemos que realmente una app que te permita responder a esos presupuestos de manera offline, desde el móvil y tal, pues es necesario. Y poco más, tengo que deciros. Tengo ahí un ordenador por si queréis probar la plataforma, un bono gratis hasta el 3 de agosto para todos los que queráis y tarjetas de contacto. Y muchas gracias a Factoria por darnos la oportunidad. Gracias. Gracias.